Mi nombre es Rodolfo Kelisec, tengo un tambo automático de cabras con una pequeña fábrica de elaboración de quesos. Básicamente le estuvimos mostrando lo que es el tambo, lo que es la trazabilidad nuestra de nuestros animales hasta el momento del ordeñe y después cómo la leche pasa a procesarse a la planta de procesamiento de quesos que tenemos. A su vez estuvimos hablando que en el mismo predio tenemos una metalúrgica en la cual sirve de apoyo para la fabricación de los equipos y de procesamiento. Nosotros hoy estamos produciendo quesos de pasta semiblanda y quesos de pasta dura. Estamos haciendo quesos naturales, ahumados y saborizados, a su vez de gouda, proboleta y queso sardo. Nuestra mayor ambición es poder procesar leche maternizada de cabra para poderla hacer llegar a través de los laboratorios de la provincia a los chicos. Nosotros desembarcamos en la provincia realmente con un proyecto muy ambicioso hace tres años y empezamos adquiriendo el campo y haciendo las instalaciones llevamos un año, año y algo. Elegimos San Luis porque nos pareció una provincia que tiene mucho por hacer, que tiene gente que realmente nos acompaña, nos ayuda mucho y hemos tenido realmente una experiencia muy buena, tanto sea con la gente que tenemos trabajando para con nosotros, así también con la gente en todo aspecto gubernamental, nos han abierto las puertas y realmente nos están apoyando mucho. Hoy nosotros estamos con 10 personas, tanto en el área de tambo como en la parte de procesamiento, gente totalmente de la zona, no tenemos gente que no sea justamente de la zona, esa es la idea. Por eso se la prepara, hay gente que se la está asesorando permanentemente. Realmente la charla que hemos tenido con el ministro fue muy enriquecedora, realmente que él venga hasta acá con toda su comitiva para nosotros fue muy importante y es único, realmente no nos ha pasado nunca esto, con lo cual estamos muy agradecidos y realmente por todo el apoyo y por todo el sostén que nos vienen dando.